Vamos a iniciar el final para Verde. 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 Vamos a iniciar el final. Vamos a iniciar el final para Verde. 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Miremos al frente! ¡No podemos hacer pedales ahí, Lucho! ¡Habralo! ¡Miremos al frente! ¡Miremos al frente! ¡Miremos al frente! ¡Vamos a meterle mucha presión acá de izquierda! ¡Vamos! 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 Dale. Cuarto, cuarto. Cuarto, cuarto. ¡Bien, bolsa! Muy bien. Y bueno, no lo vemos que fue. Va a plano. Va a plano. Me voy a estar regalando mucho, Fabio. Vamos a hacer. Rato, toque. ¡Ya! ¡Uno! ¡Uno! ¡No, no, no! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Mate, la vuelta! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Pasa, casa! ¡Pasa, plata! ¡ 자신ita! ¡Parejo! ¡Vale! ¡Vale Uro! ¡Vale! ¡Luz decait ¡Luz decait! ¡Luz decait! ¡Feliz, salite! ¡Vala! ¡Hola! Tres con ellos, dale. ¡Felicidades! Mirá que sale el 2-1, eh. ¡Sale el 2-1 gato del chiquito! Pues el chiquitito sale el 2-1. ¡Tres, un lad, abajo! ¡Presión, presión! ¡Dale, guerra! ¡Nada! ¡Bien, atención! ¡Muy bien, cuida! ¡A abajo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos abajo en la pasada. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Puta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Ale! ¡Vamos Ale! ¡Venga! ¡Vamos Acto! ¡Vamos! 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 ¡Gobre! ¡Yelostro! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Rián! ¡Vamos! 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 ¡Aquitado está! ¡Vamos! 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 ¡Ahí hay presión, presión! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Muy bien la defensa! ¡Muy bien! ¡Mérico! ¡Muy bien la defensa! ¡Muy bien! ¡Mérico! ¡Bien, línea superiores! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Fuera, afuera, afuera! ¡Ah! ¡Fuera, afuera! ¡Abr concluya! ¡Fuera, world, world! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! ¡No! ¡Manos, manos atrás! ¡Vamos! ¡Es penar! ¡Vamos! ¡A concentrarme en el juego, Diego! ¡Vamos a cortar el juego! ¡Vamos con eso! Vamos a la gástica intento. ¡Un alti, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Negro! 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 ¡Muscrilla! ¡Tomarse! ¡Va! 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 ¡En Luz! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos. ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuér thought! ¡Diste ! ¡Diste ! ¡Zá esto alguna vez lide! ¡Va! ¡Diste ! ¡Debajo ! ¡¡ 12 ! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Fue la defensa, papá! ¡Rápido! ¡Agua! ¡Rápido! ¡Vamos, Chuan! ¡Chuan, dale! ¡Vamos, Chuan! ¡Dale! ¡L Agora a comer! ¡L Agora a pasar, Chuan, aquí! ¡Con tu barato! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Arriba!! ¡Dito! ¡Liparón! ¡Lo reproco! ¡Caro! ¡Tomo! ¡Tomo! ¡Arriba! ¡Joder! ¡Joder! ¡Chuta lé, chuta lé! ¡Tiego! ¡Sanluye! ¡Toma, tao lé! ¡Mati! 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 ¡Bien, todo está bien! ¡Bien, todo está bien! ¡Vamos, vamos, preparémonos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Preparate! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Bien! ¡Mucho! ¡ gak adelante el de conrado! ¡Dale! A baseiga o perseveres. ¡Aaaah! ¡Bien, lo maldito! ¡Bien la crisis! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, todo está todo! ¡Bien! 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 ¡Mira! 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 Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Ven! ¡Dale, Nico! ¡Dale! ¡Dale, vení! ¡Ven, tu thera! ¡Ale! ¡Dale, dale! ¡Vamos otra! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale igual! ¡Muy bien! ¿Qué byequería? ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale Mati! ¡No te callas! ¡Dale! ¡Gueras, Ald最後! ¡Vale, dale! ¡Btenimos! 6 7-5 7-5 8-1 ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Aquí va! 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 ¡Aquí va!